¿Te gusta tomar una copita de vino de vez en cuando? Sí, claro, con moderación. Si sumas las copas que te tomas durante la semana, ¿terminarías una botella completa? De una botella salen como cuatro copas. Cuatro copas. Yo en promedio estoy tomándome de dos a tres copas. Entonces casi casi la botella a la semana. Muy bien. Siempre me sobra como la colita de la copa, de la botella y la vengo tirando. La estamos tirando la colita. Es un desperdicio de colita. Vengo tirando una copa de vino. Ándale. Yo sé, me duele. Que Dios te perdone. ¿Tú odias el cigarro? Sí, no lo soporto. Tiene que ver con mi infancia. Te voy a decir algo que a lo mejor puede cambiar un poquito tu percepción a echarte tu copita de vino. Sale este nuevo estudio donde el tomarse el equivalente a una botella de vino sería igual que fumarte diez cigarros. Diez cigarros. Cinco para el hombre, diez para la mujer. Así es. Una botella de vino. Se acaba de publicar esto en el journal BMC Public Health. Equivalente a diez cigarrillos. Ajá. Wow. Pero a ver, ¿en qué sentido? ¿De cómo te afecta la salud? En el sentido de que podría ocasionarte cáncer. Cáncer. El cigarrillo está muy comprobado de que te lleva al cáncer. Sí. Estamos de acuerdo, cáncer en el pulmón, en la boca, en el esófago y todo lo demás. En el vino no hay una relación muy directa en cáncer y el vino. Ajá. El tomar una botellita de vino. Es más, hasta se te recomienda, ¿no? Lo que te iba a decir. Una copita. Aparentemente el poder del antioxidante es lo que dicen gracias a las uvas. Sí. Es por eso que, doctores, digo, la razón por la que yo empecé a tomar más vino el año pasado fue porque no podía dormir y mi misma doctora me dijo, te recomiendo la mitad de una copa de vino todos los días, como eso de la hora de la cena. Bueno, si quieres luego lo platicamos. Sí, interesante el dato, ¿eh? Porque esto a lo mejor podría cambiar un poco tu mentalidad, tu opinión en cuanto a tomarte una botellita de vino, el equivalente a una botella, sea al día o a la semana o al mes. Quizás se refiere, Omar, a que hay personas que toman una botella entera al día. Al día. No, no, no. Aquí dice que no importa. El equivalente de una botella de vino es como fumarte 10 cigarrillos para la mujer, 5 para el hombre. Oh, wow. En la relación de aumentar el riesgo de un cáncer a futuro, ¿no? A futuro. A futuro. Yeah. Oh, wow. Wine alert. Wine alert. Smoking alert. Lo que te digo, ya todo causa cáncer. Cuando no es el café. Nene, ¿qué vamos a comer hoy en día? El té verde. El té caliente. ¿Te acuerdas? El té caliente. Es que aunque no comas, el respirar el aire en Los Ángeles. También. Gracias. Te causa cáncer. Entonces, bye bye, nene. Si a este mundo vino y no vino a tomar vino, entonces ¿a qué vino? ¿A qué chiflados vino? ¿A qué vino? No.